Hola chicos, soy Wilti16, un futuro pro player como muchos de ustedes, gente Y si vienen aquí para saber cómo conseguir los 1500 puntos para clasificarse al torneo de Buga Están en el lugar correcto, bro Porque el día de ayer estuve jugando por 5 horas seguidas El nuevo modo de juego de Buga El modo arena de Buga Este que es solo de late game, bro Y llegamos a los 1500 puntos ese mismo día Así que creo que tengo la suficiente experiencia ya que jugué bastante este modo de juego Como para darles unos buenos consejos y algunos tips que les puedan ayudar Así que por eso les digo, están en el lugar que deben estar Encontraron al indicado, bro El sujeto, bro Así que como siempre, no pierdo más tiempo Aquí se hace todo al instante Así que comencemos Y bueno gente, lo primero es que este es un torneo en tríos Solo se puede jugar en tríos Así que tienen que buscar gente con la cual jugar Yo les doy el consejo de que lo busquen en los comentarios Pueden hacerlo si quieren Pero primero tienen que estar suscritos Si no están suscritos, pues no van a hacerlo No los voy a dejar Además suscribirse no cuesta nada Así que bueno, busquen gente en los comentarios O si quieren pueden unirse al Discord Ahí también pueden buscar gente en el Discord Ahora ya teniendo con quien jugar Continuemos Y es el sistema de puntuaciones Este sistema de puntuaciones es muy simple Y la verdad que es bastante bueno La verdad que me gusta bastante Ya que a partida solo entran 57 jugadores La mitad de una lobby de tríos Solo entran 57 jugadores Y desde que caen Tienen que caer ya a una zona Que ya está cerrada Y tienen que caer a una ciudad Siempre se caes en una ciudad Que ya está cerrada la zona Y de ahí se empieza a cerrar Más y más y más Hasta que pues termina la partida Obviamente Pero si se me da puntuaciones Te comienzan a dar puntos Desde el top 16 Y la verdad que te lo empiezan a dar Casi cuando caes bro O sea, caes Se matan unos 2 o 3 Y ya te empiezan a dar los puntos Es demasiado fácil Demasiado sencillo Por eso no se los voy a explicar a fondo Que dan en cada top Pero lo que si te voy a decir Es que en cada top te dan puntos Te dan de a 3 puntos por cada top En algunos te dan de a 8 Y así Las eliminaciones Si te dan 3 puntos Nada más En anteriores modos arena Pues te dan 20 puntos 15 puntos por eliminación Aquí solo te dan 3 puntos por eliminación Ahora Como siempre en los torneos Importantes O torneos de skins Y todo ese tipo de cosas Cuando llegan a ley Yo siempre les recomiendo Que tengan roles Los cuales cumplir Un líder Un fragger Un support Y todo ese tipo de cosas Y para este La verdad que no es tan necesario Pero igual háganlo Para que si en algún momento Se descontrolan Pierden la concentración O pasa algo Haya alguien Que esté liderando Haya alguien Que les diga para donde ir Haya alguien Que les diga donde disparar Haya alguien Saben Es importante que tengan eso Decidido Pero igual Pues no tienen que Concentrarse tanto Como si fuera un torneo importante Ya que tienen 8 días Para jugar tranquilamente De hecho este modo de juego Es un juego En el cual les recomiendo Que se lo disfruten Y que lo jueguen Con muchas risas Porque es muy divertido Este modo de juego Ahora les recomiendo Yo que jueguen Agresivo O pueden jugar pasivo Ya todo depende De que tanto Sepan jugar ustedes Si ustedes tienen La capacidad De matar gente Así no sea fácil Pero sepan jugar bien Yo les recomiendo Que al caer Se boxeen Se queden juntos Y ya luego Cuando empiecen a rotar Empiecen a dispararle A los que rotan Empiecen a buscar kills Si craquean a alguno Váyanle A ese trío Rushenlos Mátenlos Si quieren rushear A otro trío Rushen Yo les recomiendo Que hagan eso Si saben pelear Yo la verdad Ayer no lo hacía mucho Pero igualmente sacábamos Partidas de 8 kills 10 kills ¿Por qué? Porque igualmente Rushábamos Pero no rushábamos tanto Pero nos hubiera gustado Rushear más El problema era que Las lobbies Iban bastante lagueadas Por lo menos Para nosotros Así que no nos arriesgamos Tanto A hacer ese tipo De cosas Pero ustedes Que se ven en la capacidad Que tienen un buen ping Y que el juego Les está yendo fluido Pueden hacerlo Tranquilamente Porque Lo más importante De esto Es que no te quitan Puntos Nunca En el único momento En el que te empiezan A quitar puntos Es cuando ya has conseguido Los 1500 Cuando consigues los 1500 Y sigues jugando Ahí si te empiezan A quitar puntos Así que Pueden jugar Lo más tranquilo Que quieran Pero recuerden Que lo que más vale la pena Es ganar la partida Eso si lo teníamos claro Ayer cuando estábamos jugando Nosotros peleábamos Con mucha gente Pero igualmente Teníamos claro Que teníamos que ganar La partida Que teníamos que quedar Mínimo un top 2 Y eso lo hicimos Eso fue lo que procuramos Quedar siempre top 2 Y siempre quedamos top 2 Aunque ganamos Como 4 partidas Igualmente Pero pues Les recomiendo que Peleen Pero no se mueran Si O sea Por favor no se mueran Es más importante Seguir en la partida Porque se consiguen Muchos más puntos Así Ahora el siguiente consejo Si es importante Que se mantengan juntos Porque El modo de juego Es bastante descontrolado Y te puedes Se pueden separar Muy fácilmente Y la verdad es que Como todo el tiempo Estás rodeado de gente Si estás separado Y alguien te ve Que estás solo Te van a caer Durísimo Eso nos pasó ayer Varias veces Nos separábamos Y nos caían Tríos completos A mi Le caían a mis compañeros Entonces es importante Que tengan eso en cuenta Mantenerse unidos Mantenerse juntos En todo momento Ahora lo siguiente Es que para las primeras zonas Es importante que Consigan algo de rotación Nosotros al caer Lo primero que hacíamos Era revisar Que rotaciones teníamos Si alguno tenía Peppers Si alguno tenía Launchpad Si alguno tenía Grieta portátil Que hay grietas portátiles Así que Lo que procurábamos Era revisar Ese tipo de cosas Para así Saber Pues como Podríamos rotar Por qué lado Podríamos rotar Y ese tipo de cosas Obviamente Si quieren Pueden guardar las rotaciones Para después Y rotar caminando Que eso también lo hicimos Pero lo que si hicimos Siempre era Rotar caminando Cuando veíamos Que teníamos Cómo hacerlo Que había un espacio libre En el que casi no había Personas En el que no nos iban A laceriar toda la lobby Así que tienen que pensar En esas cosas también Ahora cuando vayan Rotando Caminando Intenten construir Con madera O sea Ponerse alguna pared Detrás Alguna pared a un lado Para que Aunque si no hay nadie Si en algún momento Alguien les va a disparar Esa pared Les sirva Para que no les quiten vida Ok ahora otro consejo Bastante importante Para la hora de pelear Y todo eso Es importante La comunicación Es bastante importante Si no sabes Qué está haciendo Tu compañero Y solo te habla Cuando ya está muerto Pues de nada sirve O si solo le hablas A tu compañero Cuando ya estás muerto Pues de nada sirve Es importante Que se comuniquen Todo en todo momento Que digan Cuánto daño hicieron Dónde están Con quién están peleando Es importante eso Y que jamás Peleen solos Ayer nuestros compañeros Peleaban solos Yo a veces peleaba solo Y siempre que peleaba solo Se moría Porque pues Pa' qué pelea solo Si estás en tríos hermano Así que Tengan eso en cuenta La comunicación Es lo más importante Nunca dejen de hablar Siempre comuniquense todo Además de que es importante Que lo practiquen Porque si clasifican Al torneo De dentro de 8 días Pues Ya van a tener Practicada la comunicación Para ese torneo Y les va a ir mucho mejor Hey yo gente Yo sé que les está gustando Mucho el video El día de hoy Y la verdad Espero que así sea La verdad Que mi intención Siempre es ayudarlo Así que Suscríbete Ya mismo Baja Dale al botón rojo Y activa la campanita Así no te vas a perder Todos los videos Que traigo a este canal Porque es mucho contenido Que no te puedes perder Recuerda Mucha información Mucho Fortnite competitivo Juegos random Y más Así que no te lo pierdas Recuerda usar el código Will16 Y ahora sí Continúa viendo Ok Algo importante Es conseguir la altura Las cuatro partidas Que ganamos Las ganamos Porque teníamos la altura O sea no las ganamos En la altura Obviamente bajamos A veces subimos Y ese tipo de cosas Pero el tener la altura Fue la que nos permitió Sacar muchas más kills De las que hubiéramos Podido sacar Si nos manteníamos Por debajo La altura nos hizo Sobrevivir aún más De lo que hubiéramos Podido sobrevivir Si nos manteníamos Por debajo Así que Mi recomendación O lo que hicimos nosotros Es revisar La 50-50 La zona 50-50 Esa zona que queda Dentro y fuera de zona Mirar si había Oportunidad de llegar primeros Y si había oportunidad De llegar primeros Lo que hacíamos es Tres torres de metal Y a spamearle A todos los que rotaban Cuando se cerraba Y empezaban las moving zone Ya estábamos en la altura Y ganábamos la partida Así que esa es mi recomendación Conseguir la altura No desde el principio Porque es muy probable Que donde estás No se te cierre la zona Se te cierre en otro lado Y tengas que rotar Y construiste para nada Entonces es importante Que lo hagan En la 50-50 O en la que le sigue A la 50-50 Porque hay una 50-50 Más pequeña En este modo de juego Así que tengan eso en cuenta La altura es importante Pero desde la 50-50 Ahora va a pasarles muchas veces Que se mueran compañeros de ustedes Por lo menos yo me quedé solo En tres partidas Y llegué a quedar de segundo En las tres Así que mi consejo Para los que se queden solos Es que no se pongan nerviosos Que se relajen Porque en verdad De ese modo de juego Es de chill O sea Lo disfruté demasiado Fue demasiado entretenido Lo único que tienen que hacer Es rotar rápido Rotar de primeros Y conseguir kills De gente que rota Una partida Saqué 8 kills Estando solo Todo porque Miraba gente que rotaba Les disparaba Los veía peleando Les disparaba ya Iba y looteaba Conseguía materiales Me ponía full Me ponía full vida O sea Fue increíble Partida en solo Así que Mi consejo es Si están solos No se pongan nerviosos Roten de primeros A las nuevas zonas Y no se pongan a pelear Con nadie Quédense boxeados En un cubo En dos cubos Pero jamás Dejen de revisar Donde hay gente Para que puedan sacar kills Que les puedan rellenar Sus materiales Y sus curaciones Recuerden que sigue siendo Modo competitivo Ahora el siguiente consejo Es que también Se puede ganar Estando en low Tú puedes irte por el low Si no quieres arriesgarte A morir Intentando ganar la altura O que te caiga gente Que usó una grieta Porque recuerden Hay grietas en este modo de juego Así que si tienen la altura Es importante que revisen Siempre el cielo Y que estén muy atentos A esto Porque por las grietas Perdimos tres partidas O dos partidas Estando en la altura Las perdimos Porque nos caía gente de arriba Y no nos dábamos cuenta Así que es importante Que también revisen Eso de las grietas Pero lo que les estaba diciendo Es que también Se puede ganar Desde el low ground Desde estando Debajo De toda la zona Pero cuando Roten por debajo Roten por Por el low Es importante Que se mantengan juntos Y que si Tengan el rol De IGL De líder Dispuesto O sea que lo tengan ya Que ya tengan ese rol Decidido Que ya sepan Quien es el que va a hacer Las rotaciones Eso si fue lo que procuramos Cuando nos tocaba Rotar por low Le decíamos Usted haga las rotaciones Yo le doy los materiales Yo el otro busca kills Y así Así vamos Así que es importante Que tengan eso en cuenta Pero si están en low Estense relajados Solo construyan Saquen kills De los que les llegan Y ya está Es muy sencillo Este modo de juego Además de que Recuerden No pierden puntos Así que si mueren Vuelven a empezar otra partida Van y buscan kills Van y juegan Quedan de segundos Quedan de primeros Ganan Van y vuelven y juegan Y ya está Pero si pueden sacar Kills Y win Es la mejor forma De subir muchos puntos Así que Háganlo Háganlo Obviamente cuídense De la ter party Porque están rodeados Siempre de gente Así que tienen que decidir Muy bien sus peleas Pero bueno Eso fue todo Bueno gente Como todo lo bueno Llega a su final Acá va a llegar el final De este gran video Espero les haya gustado Espero los haya ayudado Bastante Espero que me digan Que ya llegaron Espero que me digan Que lo están jugando Con ganas Mi intención Recuerden Siempre es la de ayudar Así que recuerda Suscribirte Ya mismo Baja Dale al botón rojo Activa la campanita Y así vas a estar Unido a nuestra familia La familia de los Warboys Bro Bienvenido Recuerda utilizar Mi código Wilti16 En la tienda Del Fortnite Es un código Muy simple Cortico Con el cual Me van a poder Ayudar a mi Directamente En serio La verdad que Sería Sería fabuloso E increíble Creer que me ayudaran En serio Ver su cariño Después de yo Darles todo mi cariño Si hacen alguna compra Con el código Wilti16 Pueden enviarme captura A mis redes sociales Instagram o Twitter Las cuales siempre están En la descripción Y de esta manera Los saludaré En un próximo video Si quieren verme jugar En directo Porque hoy Tengo el plan De volver a jugar El modo de late game De buga Desde los 0 puntos Para volver a llegar A los 1500 puntos Con otra cuenta Que me acabo de crear Porque la verdad Que me encantó Este modo juego Y quiero volverlo a jugar Así que si quieren verme Jugar en directo Vayan a Twitch Que está en la descripción Vayan a seguirme ahí Estén atentos Para cuando empiece el directo O tal vez lo haga aquí en YouTube Bueno No se sabe Pero igualmente Síganme en Twitch Y obviamente Activen la campanita de YouTube Porque puede ser Alguno de los dos Si quieres Puedes unirte al grupo de Discord Está totalmente gratis Para la gente de la familia Suscribite Y unite al Discord Bienvenido a la familia Ahora sí Nos vemos en el siguiente Bye bye Adiós Si tratas de aparentar Algo que no eres Se exprimará la magia Igual que rana ilusión ¿A qué debo enfrentar Salvaje y plenamente El milagro de vivir?